Como quisiera decir que no te extraño Como quisiera decir que ya te he olvidado Que ni recuerdo a tus besos ni tus caricias Que soy muy macho y no lloro cuando me hablan de ti Como quisiera decir que vivo en paz mi vida Que el sabor de otros besos sanaron las heridas Pero la mera verdad es que no es así Voy perdiendo la batalla y me haces tanta falta Que me siento morir Como quisiera decir, como quisiera gritar Que ni recuerdo de ti Que soy feliz sin tu amor Que otro ocupo tu lugar Cuando te fuiste de mi Como quisiera decir que no me duele Pero me haces mucha falta Mi corazón si no vuelves Se muere Como quisiera decir, como quisiera gritar Que ni recuerdo de ti Que soy feliz sin tu amor Que otro ocupo tu lugar Cuando te fuiste de mi Como quisiera decir, como quisiera decir Que no me duele Pero me haces mucha falta Mi corazón si no vuelves Se muere Pero me haces mucha falta Mi corazón si no vuelves Se muere Tiene que se muere Y 그냥 me sue Como quisiera decir, como quisiera ir Pero me tale